Señora Elsa, buenos días, viniendo a Soledad nuevamente, cuéntenos qué sensaciones le embarcan cuando se va a construir un hospital tan grande y para tantos beneficiados en el municipio de Soledad. Bueno, estamos muy contentos porque el nuevo Juan de Villas Romero ya es una realidad, como se puede observar en las manos acá atrás, ya la obra llegó, ya tenemos los precios y el visto, bueno, del Ministerio de Salud, que es un trámite misterioso, pero lo cierto es que ya se cumplió y hoy lo que estamos es generando posibilidades de trabajo y emprendimiento para la gente de Soledad en su etapa de construcción. Vamos a tener un hospital con todos los servicios, los servicios y el tercer nivel de complejidad, son tres niveles, va a tener un sótano con los servicios administrativos, los pasaderos, luego un servicio donde vamos a tener consultas externas y también la zona de urgencia, una zona de hospitalización del segundo piso, vamos a tener cuidados intermedios, especializados en maternidad, así como también todos los relacionados con traumas y ortopedias, recordemos que vamos a tener esta zona oriental del departamento de alimentos y civilidad y podrán encontrar acá un servicio con todo, vamos a tener una zona de imaginología con toda la tecnología, vamos a tener laboratorios clínicos y también una zona de cuidados intermedios contra esta cama, un codendonato, 10 para niños y 15 para niños. De tal forma que por fin, este hospital que tanto habían querido los soledinos lo vamos a tener, está ubicado en una zona excelente, sobre la Murillo llegando a Granavazo va a tener acceso muy fácil a los municipios de la zona oriental, está al lado de la zona de Tupacolido que ha venido creciendo el municipio de Soledad, o sea que ahora toca es apretar al contratista, al interventor para que este hospital que tanto han querido los soledinos lo puedan tenerlo antes. Ahora de acá se van para Malambo a inaugurar un punto masivo de vacunación y la otra semana también vienen para Soledad. Si estamos muy encima de la vacunación, la vacunación es quizás en este momento lo más importante. Si conocen un adulto mayor de 60 años que aún no haya cumplido necesidad de vacunación, es importante que los motiven, que los aniven para que se acerquen a nuestros grupos. En la medida que tengamos estas dos dosis aplicadas con seguridad, bajan las posibilidades de que nos contagiemos, y en un eventual contagio también baja considerablemente la desalegar cuando se vea a su pueblo. Entonces, acudan a la vacunación, que en estos momentos tenemos vacunas en todos los municipios del departamento, para pagar este delgador. Ok, muy amable.